Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Hay que ser pacientes con el proyecto de Paiva, dice Hernán Cristante. Hernán Cristante mantuvo una breve charla con la Jornada Estado de México, en la que compartió su opinión en cuanto al momento de cambio en los Diablos Rojos del Toluca y el cambio que no se ha dado en el arco de la selección mexicana. Con la misma expectativa con la que se empieza cada torneo, una temporada que se avecina con un Toluca queriendo ser protagonista, el cambio de técnico, por lo que va a haber recambio de jugadores. Es normal, pero no sé qué tan sano sea volver a empezar. Pero bueno, lo importante es mantener la ilusión de volver a ver a Toluca en los primeros lugares, comentó. Mencionó que de Renato Paiva no conoce sus formas, hablando de la metodología. Sin embargo, consideró que es importante que tan rápido se pueda adaptar el al grupo y al revés, esperando tenga una campaña exitosa al frente de los escarlatas, pero pidió paciencia a la afición. La afición va a exigir lo mejor de lo mejor, pero la verdad nunca se sabe lo que detona el camino a un título. Así que la afición debe de tener paciencia, seguir apoyando, como lo ha hecho siempre y esperar que las cosas se encaminen. Para mí no es tanto por el tema del título. Hay que recurrir a la historia para ver qué es lo que rescató a Toluca en el pasado. Pero me parece que no hay muchos historiadores en el deportivo hoy, mencionó. Por otro lado, revelan que dos joyas de la América tienen un pie fuera de las águilas. De acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, el conjunto escarlata solicitó al cuadro azul crema las situaciones de Ramón Juárez e Israel Reyes, pues desean reforzar su saga central. Sin embargo, aún no hay una propuesta formal y las águilas, a su vez, ofrecieron a Emilio Lara, quien buscan acomodar en otro club en primera instancia. Los Diablos Rojos ya preguntaron por dos zagueros que les interesan procedentes del conjunto campeón del fútbol mexicano y mientras se deciden por lanzar alguna oferta. Algunos de ellos, e incluso el mismo Emilio Lara, podrían terminar recalando en el infierno. Esos tres jugadores no son titulares indiscutidos del AVE, pues aunque Ramón Juárez fue de los que más minutos tuvo de ellos en el último torneo, Israel Reyes vino de más a menos en el último semestre bajo las órdenes de Andréa Ardín. Misma situación la de Emilio Lara, pues con el arribo del entrenador brasileño su acción disminuyó considerablemente. Por último, Diablos Rojos del Toluca se preparan para compromisos de la CONCACAF y Liga MX. Tras conocer a su rival dentro de la Champions Cup de la CONCACAF, el herediano de Costa Rica, los Diablos Rojos del Toluca comienzan a mentalizarse para el compromiso, por lo que ha cambiado la visión de los jugadores. De acuerdo con el mediocampista Tomás Toto Belmonte, Será un duelo difícil debido a que les toca visitar al rival en una cancha de pasto sintético, la cual siempre cambia la forma en que se comporta la bocha, sumado con las condiciones del lugar. Con herediano, que va a ser un partido complicado. Sabemos que la cancha de ellos es sintética y la gente de ellos aprieta mucho, así que va a ser un partido complicado. Es ida y vuelta así que primero vamos a ir a la cancha de ellos, después vienen acá, así que va a ser lindo, mencionó. El 2024 comenzará de la mejor manera para los aficionados al deporte, pues tan solo dos semanas de comenzar el año, el clausura 2024 estará regresando, torneo donde las Águilas de América defenderán el título de campeón. Este nuevo torneo del fútbol mexicano estará dando inicio el viernes 12 de enero, cuando se disputen dos encuentros, siendo Querétaro, recibiendo al Toluca y luego Mazatlán FC enfrentando al Atlético San Luis.